Hola. ¿Está todo bien? Lo que está bien es la descripción de este y de todos mis vídeos. Visítalo al terminar. El Burj Khalifa, ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, es el rascacielos más alto del mundo. La construcción comenzó en el año 2004 y finalizó en el año 2010, tomando seis años completarlo. Su impresionante altura es de 822 metros, que equivale a media milla, haciendo que domine el horizonte de la ciudad. Su propósito era servir como un icono global de modernidad y opulencia, reflejando el crecimiento y la ambición de Dubái. El diseño fue realizado por el arquitecto estadounidense Adrian Smith de la firma SOM, mientras que la ingeniería estructural estuvo a cargo de la firma de ingeniería de Chicago, también SOM. Se utilizaron más de 110.000 toneladas de acero, 500.000 toneladas de concreto y vidrio de alta calidad. A lo largo del proyecto, participaron unos 12.000 obreros y desgraciadamente, durante la construcción, se produjeron algunos accidentes laborales mortales. El costo total en la moneda local sería cerca de 5.500 millones de dirhams, lo que equivale a 1.500 millones de dólares, y en euros sería unos 1.300 millones de euros. Tengo mucho más sobre construcciones. Así que suscríbete gratis, toca la campanita, regálame un me gusta y comparte. Pasa un excelente día. Nos vemos en la próxima.